En nombre del Ministerio de Cultura ofrecemos nuestro más sincero apoyo a un récord Guinness para la bachata, título que ostenta el evento que congrega a la mayor cantidad de parejas bailando de manera sincronizada este ritmo distintivo y autóctono de la República Dominicana, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Para superar el récord actual, nuestro propósito es reunir a más de 500 parejas en la Avenida George Washington frente al Ministerio de Cultura el próximo 11 de diciembre y demostrar una vez más que somos la ciudad de la música y la cultura. Bueno, muy contento con que por fin ya se va a lograr hacer este evento, mucha gente se preguntaba, pero hicimos el merengue, ¿cuándo vamos con la bachata? Yo digo, vamos a calmar, no espérense, vamos a beber, siempre me gusta mucho investigar y ver para acertar bien qué hacer. Y nada, Polonia tiene este récord, no sé qué hace por allá y la idea es poder romperlo con más de 500 parejas, ellos tienen 580 parejas, nuestra intención es que sean más de 500, dígase más de mil personas, acá en nuestro malecón de Santo Domingo. Muy contento, muy entusiasmado, el apoyo de la alcaldía, del Ministerio de Cultura, inicialmente ha sido muy acogedor, han asumido el proyecto como suyo, dándonos el apoyo a nivel logístico y entendemos que va a ser todo un éxito. Hay mucho entusiasmo de por sí en los bailarines, en las parejas que ya hicieron el del merengue y nada, eso pronostica que sea todo un éxito. ¿Cuál será la logística de este evento? ¿En qué lo va a diferenciar en el merengue? Para que la gente no piensa que está viendo quizás lo mismo, pero solo diferente al ritmo. Bueno, a nivel de logística, a nivel de concepto, simplemente cambia el ritmo, pero a nivel de logística, de convocatoria, yo quiero llevar el mismo formato porque dio resultados. ¿Qué va a cambiar? Las historias que se vean, las historias que se puedan contar en este mismo proceso, que yo me baso mucho en eso. Las convocatorias van a ser algunas, asumo que van a ser algunas virtualmente por el tema de la pandemia en sus inicios, y teniendo eso en cuenta, hemos optado en que darle más tiempo a la convocatoria, en vez de un solo mes, hacer mitad de septiembre y todo octubre. El proceso de la canción va a ser diferente también porque vamos a hacer que sea el mismo público que elija la canción. Eso lo va a hacer un poco más interactivo, ¿no? El proyecto. Y con el tema COVID, que sé que es un tema quizás abierto, como productor y como producción también, entendemos que ya para el 11 de septiembre va a haber más de un 70% de la población vacunada. Queremos que sea esa una exigencia para que las convocatorias que son en septiembre puedan asistir. Entiendo que entonces ya comienza a ser más que todo un aporte también y una motivación para que todo un pueblo también se pueda vacunar y pueda asistir al evento con su normalidad. ¿Y sobre la vestimenta? ¿Cómo va a estar vestido en esta canción? Tú sabes que esa es una buena pregunta porque el merengue, al ser un baile folclórico, tiene su vestimenta. La bachata no es un baile folclórico y era algo que hablábamos con Guinness World Record que nos decía, sí, pero la vestimenta. Entonces le explicamos eso y estamos en ese proceso de ver qué vestimenta más adecuada sería para el evento. Ya que me preguntas eso, quisiera y me encantaría poder volver para atrás con otras entrevistas y es que estamos deseando en esta idea de artistas y eso, en especial de nuestro Luis Segura. Si te fijas, el 11 de diciembre fue cuando se declaró la bachata en el 2019 Patrimonio Inmaterial Intangible Cultural por la UNESCO. Por eso decidimos hacerlo ese mismo día y por otras razones más que más adelante se van a ver. Pero sí queremos acentuar y pedir, solicitar a través de los medios, es que ese día, 11 de diciembre, se declare Día Nacional de la Bachata. Ya tenemos el Día Nacional del Merengue, que es el 26 de noviembre, y queremos que ese día se declare Día Nacional de la Bachata. Entonces, Sayas, ¿no está elegida todavía la bachata que será bailada? No, la canción no. Hay varias opciones, pero sí queremos que sea esta vez, que sea el pueblo, que sea el público que la pueda elegir. ¿Cómo participarán en la elección? A través de nuestras redes sociales, del evento, y a través de la plataforma del Grupo Corripio Telesistema, que es nuestra casa. ¿Usted va a dar opciones o va a ser libre? Va a ser libre, eso va a ser libre. Entendemos que esa misma libertad nos va a dar ese abanico para que podamos, ok, no vamos por aquí, no vamos por allá, pero ya de por sí, de que sea el mismo pueblo que la elija, estamos ganando. ¿No tienen sugerencias, por lo menos en el estilo de la bachata? Bachata de bachata, bachata de bachata. ¿No importa si sea moderno o tradicional? Exactamente, no, la que se elija, la que elige el pueblo. ¿Podría ser una combinación de dos? No, una sola canción, porque el tiempo es lo que... No sé, no hay opción de que sea una combinación, porque el tiempo, o sea, no lo permite, son cuatro minutos y medio, cinco minutos. Entonces, ¿el tiempo va a determinar qué bachata elegir? ¿Por qué bachata que tienen tres minutos, tal, tienen dos y pico, tal, tienen cuatro, otras cinco? Con el merengue pasó algo, con el merengue pasó algo, con el merengón, que fue que lo teníamos de cuatro minutos, de Jave, de tres minutos y medio, y 450 parejas ensayaron ese tiempo. Luego, en la última reunión, mira, este es un detalle que va a salir luego, luego, en la última reunión con la adjudicadora, por fin, nos dice, no, tienen que doblar por lo menos un minuto más al tiempo que hizo Rusia. Y tuvimos que agregarle, con el mismo ritmo, un minuto más. Ya tú sabes lo que fue decirle a toda esa pareja, mire, señores, se repite tal, ahí el trabajo de los coreógrafos fue bastante grande. Enhorabuena por estos nuevos proyectos. Amén, gracias. Entonces, vamos a bailar bachata. A bachatear. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad. GenteRD.com